Edwin K se vuelve a realizar un tatuaje y ahora de una canción. No es la primera vez que el cantante de Grupo Firme se tatúa algo referente a los éxitos que ha alcanzado al lado de la agrupación. Pues entre los tatuajes que tiene en su cuerpo es el logo de la famosa agrupación que lidera, además con el título de Gracias, nombre de uno de sus famosos temas. Y dejando a un lado las polémicas declaraciones que dio a través de redes sociales, esta vez Edwin se encuentra muy emocionado por el éxito que ha alcanzado una vez más de sus recientes colaboraciones. Se trata nada más y nada menos de la que grabó al lado de Jerry Coronel hace algunas semanas. Y sí, si estás pensando qué es esa canción, evidentemente es esa que le dedicas con mucho, pues, sentimiento al tóxico o tóxica que nos dejó marcados. Esa que dice algo así como, ¿qué onda perdida? Dicha canción se lanzó a finales de marzo y en tan solo dos meses se ha posicionado en el número uno en la lista de los Billboard Latino. El cual es una de las listas más importantes dentro de la música de nuestro continente. En donde compiten artistas de talla internacional como lo son Enrique Iglesias y El Conejo Malo. Entre otros muchos más. Y por tal razón, Edwin no cabía de felicidad, por lo que decidió realizarse un nuevo tatuaje. El intérprete de Ya supérame repostió en la historia del mismo Jerry Coronel, en donde con gran orgullo presume el triunfo de su colaboración. La cual se ha convertido en la favorita de millones de personas y también evidentemente de aquí de la mejor FM. Luego de compartir la imagen en la que se anuncia que se encuentran en el primer lugar de la lista de popularidad mencionada, Edwin se dirigió a un estudio de tatuajes para dejar plasmado ese gran triunfo. Y es que el líder de Grupo Firme compartió que inmortalizará el título de la canción que los llevó a liderar la lista Billboard Latino en su antebrazo y compartió el proceso en sus redes sociales. Me voy a tatuar, ¿qué onda perdida? Aquí porque estamos en el número uno de Billboard. Gritó emocionado. Luego de anunciar de qué será su nuevo tatuaje, el cantante nacido en Culiacán pero creció en Tijuana, siguió compartiendo pequeñas historias en el estudio de tatuajes mientras le hacían su nuevo diseño. Cabe señalar que Edwin no es la primera vez que se tatúa algo referente a los éxitos que ha alcanzado al lado de Grupo Firme, pues entre los tatuajes que tiene en su cuerpo es el logo de la famosa agrupación que lidera, además del título de Gracias, nombre de uno de los famosos temas, así como una estrella con el número 11. A ver si después te tatúas el logo de la mejor FM, Edwin. Sin duda alguna te va a quedar muy bien, porque aquí no más también compartimos tus éxitos y los festejamos como si fueran de nosotros. Para más chismes, información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más en la mejor FM.